Música 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 Paraguay, el Partido Liberal Un lucero, mimpijay, sacuarajure Nontena, o nace Paraguay, el Partido Liberal Liberales a la carga Mayor vera os apucay Niamandono, niamandone Por el día del Paraguay O mando yo, nairon jape Masaido, yeyuka Por la loria de la patria Del Partido Liberal El Partido Liberal Liberales a la carga Mayor vera os apucay Niamandono, niamandone Por el día del Paraguay O mando yo, nairon jape Masaido, yeyuka Por la loria de la patria Del Partido Liberal O mando yo, niape Música Añante soy Paraguay, Ivante era un bobebé, rojo, blanco, azul, florido Añante soy Paraguay, Ivante era un bobebé, rojo, blanco, azul, florido Añante soy Paraguay, Ivante era un bobebé, rojo, blanco, azul, florido Añante soy Paraguay, Ivante era un bobebé, rojo, blanco, azul, florido Añante soy Paraguay, Ivante era un bobebé, rojo, blanco, azul, florido Añante soy Paraguay, Ivante era un bobebé, rojo, blanco, azul, florido Añante soy Paraguay, Ivante era un bobebé, rojo, blanco, azul, florido Añante soy Paraguay, Ivante era un bobebé, rojo, blanco, azul, florido Añante soy Paraguay, Ivante era un bobebé, rojo, blanco, azul, florido ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.